El Círculo de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación celebró un nuevo aniversario con la inauguración de importantes mejoras edilicias en su sede central. Realmente este era uno de los proyectos del equipo de trabajo y pudimos concluir con mucha eficiencia y bueno el resultado está a la vista de todo. Este edificio se ha hecho justamente para que se pueda dotar de comodidades a nuestros asociados. Yo hablé de estadística, nosotros como personas de tercera edad estamos prácticamente abandonados a nuestra suerte en el área de salud, todos los militares jubilados. Entonces, ¿qué hace la institución? Trata por lo menos de paliar algunas situaciones difíciles de nuestros asociados. Se está dotando consultorio médico, odontológico, fisioterapia y otras especialidades que va destinado al servicio de los socios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!